Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes Fray José, María Guerrero. En este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hermanos y hermanas, hemos concluido ayer ese tiempo tan hermoso, el tiempo fuerte, más prolongado, la Pascua, con esa solemnidad de Pentecostés. Espero una fusión fuerte, ¿verdad?, que se haya dado en todos nosotros, Espíritu Santo, que nos da la conciencia de nuestra esencia. Que en el universo humano, estas 35 personas hayan por fin despertados, conectado con su esencia. Necesitamos, hermanos y hermanas, que broten estos hombres y mujeres que cambien el curso de la historia, así como sucedió con los 12 apóstoles. Penetraron todo un imperio político, militar, económico, y penetraron el imperio cultural, el imperio de la ciencia, los griegos. Que también nosotros hoy, hermanos y hermanas, podamos penetrar la era cibernética, la inteligencia artificial, robótica. Este mundo de ciencia que tenemos hoy, hermanos y hermanas, este mundo de tantos agobios, pobreza, maltrato sistemático a la madre tierra, esta destrucción de la vida, el aborto, la eutanasia, esta permisividad que nos propone la ideología del género. Y tantas perversidades como la perversidad, hermanos y hermanas, de permitir la adopción de un niño o de una niña por una pareja homosexual. Dañando la inocencia de una criaturita. Pero necesitamos, hermanos y hermanas, estos hombres y mujeres que nos hagan despertar, tomar conciencia de que no podemos seguir así, hermanos y hermanas. De que no podemos seguir así. Que broten en la humanidad, estos hombres y mujeres, un grupito, el pequeño resto del pueblo de Dios, elegidos, elegidas, conectados con su esencia y que nos ayuden a nosotros a despertar. Hermanos y hermanas, hoy celebramos una fiesta hermosa. Decirle que le anudamos el tiempo ordinario con la séptima semana del tiempo ordinario. Séptima semana. Pero hoy 20, 20 de mayo, lunes, celebramos la fiesta en el calendario católico de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia. Cuando me tocó, hermanos y hermanas, en el Viernes Santo, comentar esta tercera palabra, ahí tiene a tu madre, hacía un llamado urgente a mis hermanos evangélicos que han dejado a María fuera de la Iglesia. Han dejado a María fuera de la Iglesia. María, la Madre de Dios, ella es la Madre de Cristo. Ella es la Mamá de Jesús. Jesús fundó un nuevo pueblo de Dios. Jesús funda la Iglesia. La constituye. Elige a los doce apóstoles. Entonces, la Madre de Dios es la Madre de la Iglesia. Los católicos, hermanos y hermanas, amamos a María, honramos, veneramos. Es un error total, malicioso de los evangélicos, de que adoramos a María. Estamos claros que solamente se adora a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, veneramos a María. La veneramos, la queremos. Sabemos que no es Dios, no es una diosa, es una mujer, elegida por Dios, Padre, para ser la Madre de su Hijo. Ella es la Madre de Dios, que Jesús es Dios. Amamos a María, queremos a María, ella nos inspira, ella nos cuida. Y tratamos, hermanos y hermanas, de vivir. De vivir lo que Jesús le dijo a Juan. Ella es tu madre. Y dice hermosísimamente el texto, que desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Y esta es la teología de Juan, que yo no entiendo, como no entienden nuestros hermanos evangélicos. Juan es el discípulo fiel. Que acoge a la Madre de Dios en su casa. Es el gran mensaje que Juan nos da. En su evangelio, cuando dice, desde aquel instante, el discípulo la acogió en su casa. El discípulo fiel acoge a María en su casa. Y hay el llamado a nuestros hermanos evangélicos, que acojan a María. Acojan a María en su casa. Que no la dejen fuera. Y que junto con nosotros amemos a María. honremos a la Madre de Dios. Y es importante, hermanos, por eso, ¿cómo es que lees bien la Biblia? Los hermanos evangélicos que leen tanto la Biblia. Pero en los evangelios encontramos, hermanos y hermanas, personas, ángeles que bendicen a María Santísima. El primero es el ángel Gabriel. Alégrate, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Habla el ángel mal de María Santísima. Alégrate, María. Luego, Isabel, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Habla Isabel, mal de María. Bendita eres entre todas las mujeres. La misma María, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventuradas. Me felicitarán. ¿Y por qué los hermanos evangélicos no viven eso? No felicitan a María. ¿Le dan más importancia a Pablo que a María? Le dan más importancia a Pablo. Y para nosotros, Pablo, realmente es importante, pero no más que la Madre de Dios. Pablo nos dijo, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurado. ¿No lo dijo Pablo? María sí. ¿Y por qué los hermanos evangélicos no llaman a María bienaventurada? Y luego, otra felicitación a aquella mujer de Lucas 11. ¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron! ¡Dichosa mujer! Y la última alabanza, María, la de su hijo. No, dichosos aquellos que cumplen la palabra de Dios. Y la cumplen. Hermanos, hermanas, comentarle esto. En una ocasión, yo estaba dando un retiro. Y salgo, me encanta explorar, a visitar a la gente, a la comunidad. Y fui a una casa evangélica. Es una casa donde la mamá era evangélica. Evangélica. Comenzamos a hablar, a hablar. Y la evangélica tocó este texto. Mira que Jesús le dio un boche a su mamá cuando le dijo, no, dichoso aquello. Y dice, ay, hermana, ay, por favor, por favor, no me malinterprete la Biblia. Mira, ¿de quién está hablando? ¿A quién felicita a la mujer? ¿A María? A María, eso no tiene duda. Entonces, Jesús dice que su mamá no es tan dichosa por ser su mamá biológica. Sino que es más dichosa por escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Cuando Jesús dice, no, más bien dichosos aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Está pensando en el fía de María. Fue ella quien dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Primera vez en mi vida que un evangélico me da la razón. Hermana, dígale a su pastor que le explique bien la Biblia. Jesús no le está dando un boche o se está entrando de su mamá. Jesús está educando a aquella mujer, intruyéndola y le dice, ¿dónde está la verdadera dicha de María? Su obediencia a la palabra de Dios la hace más grande que ser la madre biológica de Jesús. Y aquí la grandeza de María, su fía y Jesús la felicita. Entonces, hermanos y hermanas, trabajemos para que nuestros hermanos evangélicos, y no solamente por su amor a María. Hay algo mucho más fuerte, hermanos y hermanas. Hay algo mucho más fuerte, mucho más fuerte realmente, que es su desprecio a María, es su desprecio, su incomprensión de la Eucaristía. El decir que ese pan, cuando se consagra, no es más que un símbolo. Y el decir que ese vino, cuando se consagra, no es más que un símbolo. Hay que trabajar, hay que orar mucho, hermanos y hermanas, orar mucho, y trabajar para que nuestros hermanos evangélicos vengan a la iglesia católica y se abran a la verdad. Se abran la herejía de los evangélicos. No son herejía con respecto al misterio de Dios. Algunos tienen sí problemas de herejía en estas, pero sobre todo son herejía eclesiológica. La tradición evangélica, hermanos y hermanas, su gran pecado histórico es haber desfigurado la iglesia de Cristo. El gran pecado histórico de los evangélicos, hermanos y hermanas, es haber desfigurado la iglesia de Cristo. Un cadáver, hicieron de ellos un cadáver que no produce santidad, le quitaron, abrieron la puerta para que saliera María Santísima, le quitaron la Eucaristía, le quitaron la tradición apostólica, la tradición apostólica, los apóstoles, le quitaron la vida religiosa. No hay vida religiosa en la tradición protestante, hermanos y hermanas. Solo los anglicanos tienen. No creen en los votos de pobreza. Martín Lutero dijo pestes, pestes, hermanos y hermanas, contra los tres votos de los religiosos. Entonces le hacemos un gran favor a nuestros hermanos evangélicos, hablándole, convenciéndolo, con la historia, como decía el cardenal Newman, el gran converso de los anglicanos, que el gran miedo de los protestantes es la historia. La historia. La historia. Yo le decía en ese sermón de las siete palabras, ¿por qué tengo yo que esperar que venga Martín Lutero en el año 1517 para escucharlo a él? Que sea Martín Lutero, o Calvino, o Zwinglio. Que me vengan a decir a mí, 1500 años después, ¿dónde está la verdad de la iglesia de Cristo? ¿Y por qué no creerle a Justino, a San Irineo, a Ignacio de Antioquía? Entonces, hermanos y hermanas, tenemos todos los argumentos y más para convencer a nuestros hermanos evangélicos que vengan a la iglesia de Cristo, que se constituye y se realiza en la Santa Madre Iglesia Católica, una iglesia que tiene a su mamá como madre nuestra. La madre de la cabeza es la madre de su cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Adoremoslo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercedes por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas por los siglos de los seglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Te suplicamos por la intercesión de María Santísima De nuestras constelaciones de amor Que bendigas el planeta tierra Que bendigas a cada ser humano que lo habita Y que aceleres en nosotros la hora de la santidad De la iluminación, del despertar De la conexión con nuestra esencia Amén Bendice, bendice Jesús nuestros hogares Bendice a los enfermos Aquellos jóvenes, ellos y ellas Que tienen esa enfermedad de la anorexia Dale la plenitud de la salud Aquellos que están al borde del suicidio, Jesús Que se aferen al Dios de la vida Arzáimel Parcriso Todas las enfermedades neurobiológicas Que reciban la salud, Jesús Ninguna enfermedad Pon el límite a tu poder sanador, Jesús Bendice, bendice Jesús la conciencia El corazón de aquellos líderes Que han iniciado el flagelo de la guerra En este hoy histórico Transforma sus mentes Sus corazones Y que se aferen A la paz Apóstoles Aleluya 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 Gracias por ver el video.